21 años de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside al Máster Jorge de Marchi. Felicitaciones, con él conversamos. Emoción, nostalgia y por supuesto nos pone muy feliz porque si bien hicimos muchas cosas en estos 21 años de trabajo, tenemos una gran proyección con vista hacia el futuro. Las proyecciones que tenemos son enormes, pero tiene que ver con eso, con estos 21 años de gloria, de trabajo, de realizaciones y que bueno, hoy podemos pensar en un futuro promisorio. Si hoy tuvieras que recordar algún anécdota a lo largo de todos estos años. Muchísimas, en los viajes generalmente se dan las anécdotas, desde tener que alcanzar con lo justo con la comida, por ahí nos tocó algunos colectivos en los inicios, esos colectivos medio complicados para viajes tan largos y bueno, había que aguantarse el trajín. Hoy por suerte la tecnología hace que estemos un poco mejor, pero hay muchas cosas que se hicieron. No teníamos pisos de goma al principio, las luchas se practicaban casi sin protectores, trabajábamos mucho más fuerte en la defensa personal en los pisos sin goma, cada vez que caíamos era un golpe al piso y por supuesto los entrenamientos rudos, fuertes, originarios de aquella época, pero bueno, acá estamos vigentes todavía y con muchas ganas de seguir creciendo. Y seguramente hay logros emocionados, como cuando recibió la graduación de séptimo DAN. Sí, tuve dos momentos especiales, una cuando vendí para cuarto DAN con el creador de Taekwondo, General Choi Kung-Hee en Tucumán, en el año 96, y después en el 2011 cuando me tocó vendir para séptimo DAN, acá en Corrientes, con el Grand Master Wan Kwan Sun, alumno de General Choi. Esto fue muy fuerte porque fueron como 500 alumnos que estaban en ese examen, en el círculo oficial de la policía, y bueno, son dos momentos que marcaron muy fuerte mi carrera en el Tecumán. Régol 2018, ¿qué se viene para lo que queda de octubre? Y los exámenes finales y algunos cursos que tengo que editar todavía, y algunas competencias importantes como el interior, Cruz Ucuatía, un torneo en el Chaco en Resistencia, un Open en Montevideo, Uruguay, y el último torneo Open que vamos a tener en Fondo Iguazú, el 25 de Navión.